Vamos, vamos, vamos. Adelante, traigo. Costado, traigo. Atrás, traigo. Empujes blandos, fuerza blanda, sería esto. Si él me empuja mucho y yo estoy rígida, el límite va a llegar muy rápido. Si yo estoy floja, el límite puede tirar bastante más. Eso es la sensación de cuerpo articulado. Entonces, hay un impulsito que me lleva a ir para allá. Desde el pie. Con mucha atención e intención en la planta del pie. Ella tiene que ir un poquitín adelante y va con el pie. Acá yo me meto con mi pie y de a poco vamos pasando el peso. De a poco. Pasar el peso progresivo. Ahí va a empujar bien. Esa. Hoy, lógicamente, trabajamos peso, empujes y piso. La gradualidad sale. La sinergia también. Bueno. Por favor. Por favor. La igualdad no es el héroe. La igualdad no es el héroe. La igualdad no es el héroe. Decidivo en la Cádiz. La igualdad no es el héroe.